Para poder signar la coalición con el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática se comprometió a entregar al blanqueazul el 44% de los espacios que la alianza gane en la Cámara de Diputados luego del proceso electoral de este año. En entrevista, el líder estatal de Acción Nacional, Juan Mendoza Reyes, reveló los acuerdos a los que llegaron las dirigencias nacionales de esos partidos para poder competir juntos en los comicios que se llevarán a cabo el próximo 5 de junio. Que se respeten las plazas donde Acción Nacional gobierna, los municipios donde gobernamos, los 24 municipios los va a volver a encabezar en esta ocasión Acción Nacional, en el caso de la capital serán las dirigencias nacionales las que determinen quién lo encabeza, nosotros hemos dicho que es importante que Acción Nacional lo lleve y bueno, vamos a esperar allá que la dirigencia nacional lo acuerde bien para que se pueda transitar en unidad con los diferentes partidos aliados. Y por supuesto, los municipios donde gobierna otro partido diferente a los que vamos en coalición, es decir, PAN-PRDPT, ahí mediremos a nuestros candidatos a través de encuestas, habremos de determinar quién, qué partido registra. El candidato mejor posicionado tendrá que ser el registrado y obviamente por el partido que lo haya propuesto para encuestar. Y en el caso de las diputaciones locales, el piso para determinar ir juntos en los distritos es 11 distritos para el PAN, 11 distritos para el PRD y 3 por supuesto quedarán pendientes para determinar quién los encabeza. El PAN-PRD y el Partido del Trabajo formalizaron la coalición con rumbo y estabilidad para Oaxaca la noche del 26 de enero al presentar su petición de registro ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. La intención de aquellos institutos políticos es impedir que el Partido Revolucionario Institucional y sus coaligados Nueva Alianza y el Partido Verde regresen a la gubernatura de la entidad. Sin embargo, Mendoza Reyes reconoció que la reputación aliancista sufrió un deterioro tras la actual administración estatal. La gente tiene muy claro, sabe que en este gobierno, que aún cuando fue emanado de la coalición PAN-PRDPT-MC, pues no se dedicó justamente a gobernar así, gobernó con otros. La estructura del gobierno en Oaxaca es priista, eso lo sabemos todo mundo, lo sabe la ciudadanía. Nos pasó lo que nos pasó con Vicente Fox en su momento, que llega, que se esperaba un verdadero cambio, pero se queda la misma estructura operando en el gobierno, la misma estructura administrativa de gobierno es la que siguió funcionando. Lo mismo pasó aquí en Oaxaca. Se compuso un gobierno, se integró un gobierno con una estructura priista que ya existía, se llamó a priistas a gobernar y obviamente eso nos pega a los partidos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.